Flavio Cruz, congresista vocero de Perú Libre, está con nosotros y con él vamos a hablar de lo ocurrido ayer en el Congreso de la República. Congresista Cruz, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, María Patricia. Saludos a través de ustedes a todo el país. Lo primero que me gustaría preguntarle como mujer, como peruana, como periodista, es ¿qué pasó ayer con la cantidad de votos de Perú Libre en abstención con respecto al caso de Freddy Díaz? Tengo entendido que usted no fue de los que votó en abstención. No, yo soy miembro de la Comisión Permanente y los que somos miembros de la Comisión Permanente no podemos votar. ¿Cuál fue su voto en la Comisión Permanente con respecto a este caso? Sí, también soy miembro de la Comisión de Ética. Desde el primer momento, mi voto hasta llegar a la Comisión Permanente siempre fue a favor. ¿Y qué pasó, congresista? Porque a todas luces este era un caso que no solo indignaba a la población, que tiene ribetes muy, muy complejos y que además da cuenta no de faltas, es mucho más grave que una falta ética, tomar con un empleado, tomar en las oficinas del Congreso de la República, más allá de que los cargos de violación se hayan probado o no, que por supuesto todavía no estamos en esa instancia, eso merecía una sanción y una inhabilitación. ¿Cómo explica el voto de sus correligionarios? ¿Fue una decisión de bancada? No. Lo que pasa es que a veces las agendas se manejan de manera indistinta en el Parlamento. Eso a veces no te permite ordenar decisiones. Ese es un defecto en el Parlamento. Por eso yo no le tengo mucho crédito al tema de la experiencia parlamentaria. A veces la experiencia es para la mañosada en el Parlamento. Por eso la gente no quiere reelección. Lo que pasa es que la sesión se convirtió en reservada, como ustedes podrán haber advertido. Y ahí se sustentaron un conjunto de pruebas. Yo no quiero entrar ahí porque justamente la sesión fue reservada, o sea, tiene carácter reservado. Salieron mensajes telefónicos, videos, y que dieron lugar a otra interpretación. Entiendo que por ahí los parlamentarios han decidido el voto. Tal vez generó duda. Como usted sabe, por ejemplo, en el Poder Judicial la duda es absolución. Y entonces, lo que hemos hecho nosotros como bancada es luego recomponer nuestros desempeños. Y bueno, ya que no se agendó anoche, vamos a someter este tema a una asamblea de bancada. Y ahí vamos a tomar una decisión porque hemos puesto en cuestión precisamente las votaciones de Perú Libre. Pues eso es lo que por el momento le puedo informar. Esa reunión debe ser, entiendo que hoy mismo, porque mañana supongo que lo pondrán en agenda. Aunque hace muchas semanas ya el Parlamento no está levantando la sesión y están con este tema de suspender, suspender y suspender. O sea, yo no sé por qué interés, ¿no? Eso también está mal y la ciudadanía tiene que saberlo y protestamos nosotros. Hay una confusión enorme porque no le toca al Congreso de la República en este momento decidir si el señor es culpable o inocente de los actos de violación. Si no, si una persona involucrada en una acusación de esa naturaleza puede ejercer un cargo público. Y recordemos que más allá de lo que haya terminado esa reunión, todo lo que hizo el congresista Díaz estaba mal. Todo. Y decir, hemos visto pruebas que no nos convencen, no son jueces en ese sentido, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la reunión de la Asamblea de Perú Libre? Porque, ojo, congresista, lo que se está diciendo es Perú Libre lo quiere dinamitar todo. Entonces, con esta decisión, que por supuesto no son solo los de Perú Libre, pero sí son mayoría, ¿no? Con esta decisión lo que buscan es indignar más a la población y que haya más revuelta. ¿Cómo califica usted esa interpretación? Bueno, sí, sí, lógicamente esa es la percepción ciudadana, ¿no? Y nosotros tenemos que estar a tono de la percepción ciudadana también porque finalmente cuando nosotros somos elegidos y nos sentamos en los escaños, no podemos desconectarnos de la percepción ciudadana. Y bueno, como se acostumbra siempre poner varios temas en la agenda de nuestras reuniones de bancada, vamos a abordarlo con mucha objetividad y vamos a llegar a una decisión, ¿no? Solo le recuerdo con, congresista, ¿cuál era su... disculpe que le hagas esta pregunta, pero me da curiosidad. ¿A qué se dedicaba usted antes de ser congresista? ¿Cuál era su ámbito de acción? Yo soy profesor nombrado en un cargo jerárquico de 40 horas, para la sexta escala, y al mismo tiempo soy abogado. Antes de venir acá fui docente universitario de la Facultad de Derecho de la UNAPUNO, y al mismo tiempo hago práctica periodística. Esas son mis tres acciones más... Lo felicito por la diversidad, pero usted coincidirá conmigo. Más, digamos, más atractivas, sí. De acuerdo, usted coincidirá conmigo que en cualquiera de las labores que ha desempeñado, como profesor, como periodista, como docente universitario, un comportamiento como el señor Díaz lo hubiera separado en dos minutos de su labor, y luego ha mandado su casa de una patada. O sea, lo que no entiende la población es por qué los congresistas se pueden comportar de cualquier forma, ¿no es cierto?, sin que haya sanciones importantes, ¿no? Sí. Lo extraño acá es que el mismo congresista había reconocido sus faltas. Así es, así es. Que se vaya, pues, ¿no? ¿Cómo estando reconocidas las faltas, no? A confesión de parte, como se dice, relevo de pruebas. Así es. Bueno, congresista Cruz, algunas preguntas más. Ayer hemos visto que, por un lado, se le ha negado, se le ha dado la confianza al gabinete Otárola. Me parece que, además, sin poner mayores condiciones, ¿no es cierto?, este gabinete va a continuar y tampoco ha habido, ni de parte del Congreso, ni de parte del Ejecutivo, una mínima disposición a acelerar, me da culpa, pero además a acelerar las elecciones. Ninguna salida, ¿no? Es como que más de 40 muertos no contaran para nada. ¿Hay alguna disposición de darle a la población algún respiro, decirle, bueno, ya, la señora no renuncia, pero vamos a adelantar las elecciones lo más rápido posible y no seguir en esta suerte como de sordera? Sí, sí. Así como en el reportaje yo escuchaba que había una suerte de dolor por este tema anteriormente abordado, pero en el plano político estrictamente también sentimos mucho dolor ayer, mucha indolencia, mucha capacidad de autocrítica y de rectificación, ni siquiera unas condolencias acá a las familiares. Yo soy puneño, para coincidencia de los hechos, y bueno, estamos de duelo. Ayer, hoy, son tres días, y muy lamentable, una actitud muy dictatorial, abusiva, de pasta para Puno, 19 muertos, y la verdad es que el Perú está observando pues quienes votaron por dar el voto de confianza. Un gabinete que le hemos llamado con el permiso de su audiencia, gabinete de la muerte, de la masacre, del sicariato político, ¿no? Y esa percepción se ahonda en la medida en que no sale, no escuchamos a nadie decir esto no estuvo bien, esto no era lo que queríamos, esto se salió de no, nada, nada, más bien, nos da la impresión de que se, de haber más, más... Los aymaras, los aymaras en la zona sur de mi región lo han tomado como una declaratura de guerra, en el buen sentido, repito, político, y están muy conmovidos, es una afrenta para mi región, y no sé, yo espero que esto no genere otro tipo de reacciones más allá de la indignación política. ¿Cómo explica, porque eso también hay que decirlo fuerte y claro, el asesinato brutal de este policía y, por ejemplo, incendio de la casa de uno de sus colegas, el congresista de Acción Popular? Porque entendemos que la respuesta de las fuerzas del orden no han sido las apropiadas, pero las violencias están llegando a límites absolutamente inaceptables, ¿no? Sí, sí, como tan cruel es haber asesinado también a jóvenes de 16 años, ¿no? Pero ya, sobre eso creo que estamos de acuerdo, ¿no? Sí, sí, igual al policía, igual a estas desmanes. Por ejemplo, allá se ha dado una mala información y yo... Estas entrevistas ayudan a decir algunas, aclarar muchas verdades. Se dijo, por ejemplo, que los aymaras habían generado vandalismo en Puno, lo cual es falso, porque los aymaras terminaron su movilización como a las 12 del día, una, dos de la tarde, a más tardar. A partir de las 4, más o menos, ya se retiraron todos rumbo al sur. Es decir, estoy hablando del Collado Hilave, Chucuito, Juli, Yunguyo, de Zaguadero. Se fueron. Entonces no se quedaron. Ahora, otra mala información que se dio es que ellos habrían venido al aeropuerto. Pero ningún aymara vino a Juliaca, para el que está en la zona norte. Nadie. ¿Por qué? Porque además la carretera está bloqueada entre Puno y Juliaca durante varios días. Entonces es imposible pasar. Entonces hay ese tipo de mala información. Entonces lo que pasó en Juliaca es con la gente que corresponde a las provincias de Melgar, de Caravalla, de Azangar, de toda la zona norte. Entonces es bueno aclarar eso. Y bueno, pues una pena que esto haya pasado. En Puno hoy día son los funerales y estamos con los sentimientos encontrados. Claramente. ¿Usted puede en este momento ir a Puno? ¿Sería bien recibido? ¿O hay una adversión con todos los congresistas? ¿Cómo pueden los congresistas? Estuve yendo a Puno. ¿Está yendo a Puno? Estuve yendo a Puno normalmente. Esta última semana no pude ir por el... Se suspendieron los vuelos. Los vuelos, sí. Sí, sí, tuve que cancelar. Pero obviamente el reproche popular es evidente, es evidente. Nuestra gente cercana obviamente está con nosotros. Todos los políticos tenemos un público cautivo, ¿no? Pero más allá de eso, también hay gente que nos ha reprochado, ¿no? En realidad todos nos han metido en el mismo saco, como dice el dicho popular. Entonces, ¿en este momento es difícil que los congresistas puedan servir como conductores del diálogo entre las autoridades y la población? Yo considero que sí. No, no creo que seamos idóneos. Tenemos la legalidad, pero nuestra legitimidad está en cuestión. Por lo tanto, yo he sugerido que el que asuma esto y no puede sustraerse de esta responsabilidad es el gobernador regional, acompañado de un conjunto, pueden ser los alcaldes provinciales, que son tres. Me parece que ese debe ser, digamos, la gente que dialogue, porque ellos, repito, no pueden sustraerse, tienen la responsabilidad y de parte del Ejecutivo también tienen que hacer los esfuerzos. No es que ayer han ido a Culiac en el aeropuerto y se han tomado una foto debajo del avión y con eso dicen que han ido. Eso no es, pues, eso enerva, realmente exacerba y dice mucho de la falta de capacidad y de una comisión de alto nivel, eso es de bajísimo nivel, porque hay un personal subalterno. Entonces, tiene que ir el mismo premier, el ministro, ya que no vaya la señora por huarte, porque uno puede generar otro tipo de reacciones, pero tiene que haber esa capacidad de respuesta para un Ejecutivo, lo respeto y que se actúe en ese sentido. De acuerdo, congresista, muchísimas gracias. Estamos a la espera de esa reunión de Perú Libre y esperamos tener una respuesta sobre el voto de ayer que necesita una explicación y sobre todo un deslinde de quienes votaron por blindar al señor Díaz y de quienes están en favor de que las autoridades den respuesta a los cuestionamientos sobre su manera de comportarse. Muchísimas gracias, que tenga usted un buen día, congresista Cruz, un gusto hablar con usted. Que tenga buen día.